Arriba, arriba, eso, así, así, al ritmo de American Sound Acércate, acércate, más y más Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Acércate, mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate, mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Y nos acompaña con las palmas Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Acércate, mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate, mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate, mi amor, tenerte quiero a mi lado Y soy de la cumbia con American Sound Rico Porque ya no me quieres, dicen me voy a matar Porque ya no me quieres, dicen me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal No me he quitado ni el sueño, ni la gana de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Esperas que yo te ruegue, y yo no me voy a quemar Esperas que yo te ruegue, y yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Vacila, vacila Así, 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 así A moverse, rico mamacita Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música va empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengan a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional Y para que lo sientas, el sabor de la cumbia La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengan a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional Cumbia Y esto es Sonido Tropical de América Sound Claro, solamente para mentirosas Como tú, como tú y como tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y para todas las chicas mentirosas Esto es American Sound Quiero que sepas mi amor cuánto te quiero Quiero que sepas mi amor cuánto te extraño Deja que tus miradas que me enloquecen Cuando estás conmigo mi amor Mi vida se desvanece La palabra más linda es tu nombre Por eso que te canto con todo corazón Así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero Más y más Te quiero, te quiero, te quiero Y te voy a querer por siempre Quiero que sepas mi amor cuánto te quiero Quiero que sepas mi amor cuánto te extraño Deja que tus miradas que me enloquecen Cuando estás conmigo mi amor Mi vida se desvanece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero Más y más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero Más y más Porque te quiero Más y más Y así me voy a pasar la vida Queriendote, amándote Y deseándote ¡Rico! Canipso Frecos Presenta A su grupo ¡América! Sound, sound, sound Todas las chicas y muchachos Bailan esta música Para este fin de semana Llega lo que esperabas American, sound se llama La onda alegre que te gusta American, sound se llama La onda alegre que te atrapa Baila este ritmo sin parar Mueve tu cadera al compás Muévete que mueve sin cesar Si vienes con nosotros te vas a divertir Y ya lo sabes A mover la cadera Así, así ¡Rico! Si vienes con nosotros te vas a divertir Con este ritmo alegre de American, sound Todos en el baile internacional Arriba la onda alegre Queremos bailar ¡Suscríbete al canal! Todas las chicas y muchachos bailan esta música Para este fin de semana llega lo que esperabas American Sound se llama la onda alegre que te gusta American Sound se llama la onda alegre que te atrapa Baila este ritmo sin parar, mueve tu cadera al compás Muévete que mueves sin cesar, si vienes con nosotros te vas a divertir Para ti, y para ti Andrés, Roberto, Raúl, Rolando, Jaime, Silvio, Pablo y Pipo Ellos son American Sound Y para todas las nenas de todo Chile y América del mundo Te canta el grupo, grupo, American Sound, Sound, Sound Esa mirada me mata, esa mirada me atrapa Esa mirada me va enloqueciendo poquito a poco Chica, tú eres muy sexy y ese cuerpo me espremece Me gustas cuando tú bailas y cómo te diviertes Nena, enamorada estoy Nena, yo quiero tu amor 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 A ver esas nenitas, a mover la colita Así, 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 rico Esa mirada me mata, esa mirada me atrapa Esa mirada me me enloqueciendo poquito a poco Dica, tú eres muy sexy y ese cuerpo me estremece Me gustas cuando tú bailas y cómo te diviertes Nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor 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 Y con una nena, así, rico Y ahora somos La música Y el ritmo Tropical De América South, South, South Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Ya en las noches pienso y muero por ti Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Ya en las noches pienso y muero por ti Yo quiero saber, si tengo tu querer Yo quiero gritar, si tu amor me darás Yo quiero saber, si tengo tu querer Yo quiero gritar, si tu amor me darás Y arriba esas palmitas, arriba, 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 así, así Para ti mi amor, toda la vida voy a pensar en ti ¿Seguro? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Quiero que tengas presente cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por ti Quiero que tengas presente cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por ti Yo quiero saber si tengo tu querer, yo quiero gritar si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, yo quiero gritar si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Para que no me olvides Para que no me olvides Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Yo quiero saber si tengo tu querer, si tu amor me darás Yo quiero saber si quiero saber, si tu querer, si tu amor me darás Y en mil besos de amor te los daré, saldrían de mis manos Mis mejores caricias que me llevo en tu cuerpo Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides, te dejo una canción Que te escribí llorando para ti con amor Para que no me olvides y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí, puedas sentir mi voz Diciéndote te quiero, no vayas a olvidarme Te besaré muy pronto, para volver a amarte Para que no me olvides y que me quedas contigo Hoy arrancado mi alma, dime tus sentimientos Y en mil besos de amor te los daré Salían de mis manos, de mejores caricias Y la llevo en su cuerpo Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides Te dejo una canción, que te escribí llorando para ti con amor Para que no me olvides y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí, puedas sentir mi voz Diciéndote te quiero, no vayas a olvidarme Te besaré muy pronto, para volver a amarte Yo he creído que me querías Paso por tu amor, no entiendo por qué fingías Yo he creído que me querías Paso por tu amor, no entiendo por qué fingías Un juguete, eso estoy para ti Traste con mi vida, también con mi amor Tú no te imaginas Cuánto dure tu traición Sé que dirás que soy un tonto Por perdonarte esta vez Sé que dirás que soy un loco No te confíes, cámame No llores más Quédate No sufras más Abrázame No llores más Quédate No sufras más No sufras más No te unes más Ahora aún te quiero Yo he creído que me querías Paso por tu amor, no entiendo por qué fingías Yo he creído que me querías Paso por tu amor, no entiendo por qué fingías Un juguete, eso estoy para ti Traste con mi vida, también con mi amor Tú no te imaginas Tú no te imaginas Cuánto dure tu traición Sé que dirás que soy un tonto Por perdonarte esta vez Sé que dirás que soy un loco No te confíes No te confíes, cámame No llores más Quédate No sufras más Abrázame No llores más Quédate No sufras más Abrázame No llores más Quédate No sufras más Abrázame No llores más Quédate Quédate No sufras más Abrázame No sufras No llores Nosotros somos Puro corazón Hey Y ahora vamos todos a bailar El ritmo trópico Del grupo Grupo América Sabe que te quiero Que me desespero Por tu boca y tu sabor Como un caramelo Con sabor al cielo Tus encantos del amor Mueves a los labios Que fueran tan dulces Créeme mi amor Que no Y si no lo crees Bésame de nuevo Yo otra vez probártelo Yo sé bien Que si tú de mí me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar De tal manera que ya no podré escapar Ay, besito de mí Te quiero conquistar Yo sé bien Besitos de mí Me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar Ay, besito de mí Te quiero conquistar Así, así, así Arriba ver A verga Canção ¡Gracias! 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 Sabes que te quiero Que me desespero Por tu boca y tu sabor Como un caramelo Con sabor al cielo Tus encantos del amor No he besado labios Que fueran tan dulces Créeme, mi amor, que no Y si no lo crees Bésame de nuevo Yo otra vez probártelo Yo sé bien Que si tú de mí me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar Bebé, besito de mí Te quiero conquistar Yo sé bien Que si tú de mí me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar Bebé, besito de mí Te quiero conquistar Yo sé bien Yo sé bien que si tú de mí me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar De tal manera que ya no podré escapar Bebé, besito de mí te quiero conquistar Yo sé bien Que si tú de mí me van a enamorar De tal manera que ya no podré escapar Bebé, besito de mí te quiero conquistar ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila! Tu ausencia me hace más, te extraño cada día más y más Besándome la paz y te soñando que a mi lado estás Tu ausencia me hace más, te extraño cada día más y más Besándome la paz y te soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que en ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que en ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer 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 Y ahora, los del norte, los del sur, bailan con América Y como se mueve, así rica Tu ausencia me hace más, te extraño cada día más y más Besándome la paz y te soñando que a mi lado estás Tu ausencia me hace más, te extraño cada día más y más Besándome la paz y te soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que en ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que en ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer 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 Lo que te pido es que me dejes amarte, que me dejes quererte Así como lo hacías ayer Cierto, con América Sound, sound